Se abren las puertas de la fe, comienza el camino del amor. Que se abran todas las ventanas, que soplan vientos de un mundo mejor. Se abren las puertas de la fe, comienza el camino del amor. Que se abran todas las ventanas, que soplan vientos de un mundo mejor. La fe que se comparte, que intenta transformar las cosas que vivimos, que no dejan amar. Amor que da la vida, que lucha por la paz. Amor que siempre busca jugarse en la verdad. Se abren las puertas de la fe, comienza el camino del amor. Que se abran todas las ventanas, que soplan vientos de un mundo mejor. Hay signos de tristezas, de angustias, de dolor. De un mundo que se olvida, quien es su salvador. La fe mueble montañas, mucho más con el amor. Ese amor que es una entrega, de aquel que nos amó. Se abren las puertas de la fe, comienza el camino del amor. Que se abren las puertas de la fe, comienza el camino del amor. Que se abran todas las ventanas, que soplan vientos de un mundo mejor. Renovamos la esperanza, la fe, la caridad. La iglesia que se entrega con generosidad. El hombre nuevo nace, cuando se empieza a dar. En un mundo que espera, que alguien le enseñe a amar. Se abren las puertas de la fe, comienza el camino del amor. Que se abran todas las ventanas, que soplan vientos de un mundo mejor. Se abren las puertas de la fe, comienza el camino del amor. Que se abran todas las ventanas, que soplan vientos de un mundo mejor. Se abren las puertas de la fe, comienza el camino del amor. Se abren las puertas de la fe, comienza el camino del amor. Que se abran todas las ventanas, que soplan vientos de un mundo mejor. Que soplan vientos de un mundo mejor. En un mundo mejor. En un mundo mejor. Se abren las puertas de la fe, comienza el camino del amor. Gracias por ver el video.